El propósito de la coherencia entre los actores armados ilegales y el sector minero es precisamente no llamar la atención de las fuerzas o de las autoridades públicas. Anteriormente había unas interacciones más de confrontación entre esos diferentes actores. Los actores armados ilegales con las empresas, las empresas con los mineros artesanales y los mineros artesanales o informales con los actores armados ilegales. Hoy en día todo parece indicar que hay cierto entendimiento entre esos diferentes actores para convivir y trabajar en las mismas áreas. Zonas donde están las concesiones de las empresas legales, alrededor de esas zonas están las retroexcavadoras de los actores armados ilegales que operan en la zona, que benefician de los servicios de las grandes empresas para saber dónde está el oro y en contraparte las empresas no denuncian a esos actores armados ilegales. Y también en esas zonas o en el tercero círculo están los mineros artesanales que trabajan, que pagan vacuna a los actores armados ilegales, pero también hoy en día los actores armados ilegales benefician de los mineros artesanales para saber también dónde están las fetas de oro y dónde hay que buscar el oro. En muchos casos hay también complicidad de las autoridades locales porque los alcaldes tienen o siguen teniendo algún tipo de relación con algunos sectores o algunos actores armados ilegales. Entonces es una relación bastante compleja, pero es una relación mucho más pacífica. Toda la llegada de la maquinaria, toda la llegada de esas retroexcavadoras, todo el mundo las ve, menos las autoridades públicas. Si bien el fin del conflicto puede favorecer hasta cierto punto una normalización, una, digamos, tener mejores prácticas por parte de las empresas que operan en el país, este proceso de paz o un posible acuerdo de paz no significa la desaparición, la eliminación de prácticas mafiosas que son muy ancladas en los territorios donde operan esas empresas.